Ahora, cuestionan que la ciudadanía se movilice y sale el ministro de gobierno Eduardo del Castillo a decir que no van a permitir que se perjudique a terceros, básicamente amenazando. Yo le diría al ministro de gobierno que se guarde sus amenazas para quien le tenga miedo, porque acá en Santa Cruz no funcionan las amenazas del ministro del Castillo. Habla de perjudicar a terceros con una caravana. ¿Sabe qué realmente perjudica a terceros, señor ministro de gobierno? Perjudica a terceros que su gobierno no luche contra la corrupción, que su gobierno no luche contra el narcotráfico, que apañen a narcotraficantes que vienen a esconderse a nuestro país hasta el punto de convertir a Bolivia en un paraíso o en un santuario de narcotraficantes. No le tenemos miedo a las amenazas del ministro. La gente puede salir tranquila a la calle porque se trata de una movilización que va a recorrer las calles de Santa Cruz desde el segundo anillo de avenida Bush hasta el entre quinto y sexto anillo del canal Pedro Vélez, radial 26, lugar donde secuestraron al gobernador y de eso nunca nos vamos a olvidar. Bueno, la ministra a su estilo ha tratado de menospreciar la caravana ciudadana impulsada por todos los ciudadanos cruceños que aman la libertad, que aman la democracia y ha sugerido que esta caravana estuviera financiada por dinero de los contribuyentes, en este caso de la gobernación. No, señora ministra, no somos masistas, somos de creemos. No le metemos la mano a los recursos públicos para generar movilizaciones. Santa Cruz se movilizó y se va a movilizar siempre por convicción, por principio, nunca por dádivas como se movilizan los masistas. Creo que los altos niveles de colesterol y de triglicéridos no la están dejando razonar bien, ministra. Yo le aconsejo que vaya a un médico y se haga ver porque en Santa Cruz, y usted lo sabe porque es de acá, nos movilizamos por convicción y por principio.